El régimen de Daniel Ortega se tomó la sede de la OEA en 2022, violó los convenios de la ONU contra la tortura y la abatridia en 2023 y ahora se rasga las vestiduras en solidaridad con México por la irrupción de agentes policiales ecuatorianos en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass, a quien el gobierno mexicano había concedido asilo político. La dictadura de Nicaragua anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Ecuador luego que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México rompió relaciones con Ecuador tras el asalto de su sede diplomática. Jorge Glass fue condenado a ocho años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y estuvo preso entre 2018 y 2022. En libertad, en 2023 fue citado a comparecer por otro caso de corrupción y tomó la decisión de solicitar asilo en la Embajada Mexicana. Nicaragua ya había retirado su embajada en Quito desde el 1 de septiembre de 2020 y con este pronunciamiento formalizan la ruptura de toda relación diplomática. La nota de prensa del régimen sandinista rechaza la decisión del gobierno ecuatoriano y la califica de insólita y repudiable, a pesar de que la dictadura de Ortega ordenó dos años atrás el asalto por la fuerza y la confiscación de la sede diplomática de la Organización de Estados Americanos. La dictadura además reclama el respeto al derecho internacional y ratifica su apego a las convenciones que rigen las relaciones de los estados, mientras viola las convenciones contra la apatridia y la tortura y mantiene confiscada la sede de la OEA. El Frente Sandinista continúa su purga de magistrados en el Poder Judicial y de funcionarios en la alcaldía del municipio de Rivas. Tres exfuncionarios del Poder Judicial confirmaron a confidencial la caída en desgracia del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, y el magistrado de Apelaciones, Octavio Rochú, como resultado del golpe político ordenado por Rosario Murillo en este poder del Estado. Tras la defenestración de la expresidenta de la Corte, Albalus Ramos, Aguilar se autoproclamó presidente en funciones con el respaldo de su protector político, Néstor Moncadalau. Sin embargo, en febrero fue interrogado en la dirección de auxilio judicial de El Chipote y desde entonces no recuperó el mando político que ejercía en la Corte. En el caso del magistrado Rochú, a cargo de condenar a decenas de presos políticos, también fue interrogado en El Chipote y salió de ahí sin funciones de su cargo. Ambos se encuentran en una especie de limbo, se desconoce si serán incluidos en la lista de Rosario Murillo para su reelección en la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, en Rivas, el FSLN defenestró en silencio a la alcaldesa sandinista Vilma Casanova. Por presuntos actos de corrupción, confirmaron fuentes de la municipalidad. Casanova es investigada junto con Alejandro Vado, el exsecretario político del FSLN en Rivas, por haber intentado apropiarse de unas tierras del alcalde destituido Wilfredo López, quien huyó del régimen en 2022. Otra versión es que la alcaldesa y el secretario político intentaron vender una finca que perteneció al empresario fallecido Michael Healy Lacayo, quien en sus últimos años fue prisionero político, despojado de su nacionalidad y sus bienes confiscados por el régimen de Ortega y Murillo. El Ministerio de Salud se retractó y eliminó los acuerdos y contratos que obligaban a los médicos residentes a trabajar por 10 años al Estado o pagar más de 61 mil dólares tras egresar de su especialidad médica auspiciada por la entidad sanitaria. Una resolución ministerial firmada por la titular del Ministerio de Salud, Marta Reyes, anunció el cambio durante la ceremonia de apertura de la Residencia de Especialidad Médica Quirúrgica 2024-2028, que promueve el MINSA y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. La resolución detalla que, tras finalizar la residencia, el MINSA ofrecerá las plazas de especialistas de acuerdo a las necesidades de los servicios de salud, al número de plazas vacantes y al respaldo presupuestado existente, y será el médico quien decida si la toma o no. El fundador y presidente de Puertas de la Montaña, el pastor evangélico estadounidense John Britton, denunció la persecución religiosa que también sufre la Iglesia Evangélica en Nicaragua y se refirió en una entrevista a la criminalización de su organización religiosa, señalada por el régimen de lavado de dinero. En diciembre pasado, la dictadura encarceló y condenó a 13 nicaragüenses miembros de Puerta de la Montaña a más de 10 años de prisión y a multas que ascienden a 880 millones nunca hemos recibido apoyo del gobierno. Lo que recibimos nosotros fue permiso para avanzar en esos eventos, pero apoyo del gobierno ya no, permiso sí. Y la persecución religiosa, ahora que han pasado con la Iglesia Católica, ahora está puesto más y más en la Iglesia Evangélica. Antes de la acusación, Puertas de la Montaña realizó varias campañas evangélicas masivas por todo el país con el permiso y apoyo del régimen de Ortega y Murillo, a pesar del estado policial y en medio de la persecución que vive la Iglesia Católica. El monitoreo azul y blanco denunció la detención de al menos siete jóvenes de forma arbitraria durante la Semana Santa en Nicaragua, cuatro en León y tres en Managua, de los cuales tres han sido liberados. Según la organización, los jóvenes participaban en actividades religiosas. Además, se registraron 23 incidentes que violan los derechos humanos y de libertad de religión durante la Semana Santa en Nicaragua. En el país se reportaron obstaculizaciones y hostigamientos en templos, especialmente en los departamentos de Managua, León, Estelí y Madrid. En los departamentos de Masaya y Granada, se informó sobre la presencia policial en los alrededores de los templos, mientras que en Carazo, además de la policía, se reportó la presencia de paramilitares, vigilando y acosando a feligreses. Los religiosos desterrados hacia el Vaticano el 13 de enero pasado por el régimen de Daniel Ortega se mantienen en silencio, pero algunos ya empezaron a reubicarse en diferentes países para continuar su labor pastoral. El obispo de la diócesis de Siona Isidoro Mora y los sacerdotes Héctor Treminio de la arquidiócesis de Managua y Marco Díaz de la diócesis de León serán acogidos por la Iglesia Católica de España. El obispo Mora fue recibido por el arzobispo Francisco José Prieto de la diócesis de Santiago de Compostela en España durante la pasada misa crismal en Semana Santa, mientras que Treminio y Díaz permanecieron durante la Semana Santa en la diócesis de Granada en España y se espera que en los próximos días los tres viajen a Roma para completar la documentación requerida en estos casos. Luego retornarán para integrarse en labores pastorales, según el portal Religión Digital. Monseñor Miguel Mántica, de la arquidiócesis de Managua, fue reubicado en la diócesis de Ciudad Quesada de la provincia de Alajuela, en Costa Rica. Mántica participó en la misa crismal del Jueves Santo en la Catedral de Ciudad Quesada. Fuentes cercanas a la Iglesia Católica confirmaron a Confidencial que otros sacerdotes desterrados serán reubicados en Costa Rica, aunque aún se desconoce qué pasará con el obispo Rolando Álvarez. Cuatro meses después de que Nicaragua dejó ser parte miembro de la Organización de Estados Americanos, el Consejo Permanente aprobó por reclamación una resolución que da por concluido el mandato del Grupo de Trabajo para Nicaragua y crea un grupo voluntario que le asistirá en sus esfuerzos por prestar atención especial a la situación del país. El grupo de trabajo fue creado en agosto del 2018 ante la represión del régimen de Daniel Ortega en contra de la ciudadanía que participaba en protestas masivas. El embajador de Uruguay en la OEA, Washington Abdala, llamó a los países de la región a prestar atención a la represión en Nicaragua. 300 destierros. ¿Pero qué estamos? ¿En la edad romana que se desterraba la gente? Destierros. Eliminación de ciudadanía. A ver, digamos las cosas como son. En español clásico y en español antiguo. Es probablemente la peor dictadura del continente. La peor. Hay otras oprobiosas. En su alocución diaria en los medios oficiales, Rosario Murillo respondió con ataques y ofensas a la Organización de Estados Americanos. Recordando a la innoble e impronunciable OEA, tantas veces evidenciada como el estercolero de la historia. El basurero de las Américas. No se reconoce. No lo reconocemos. Un grupo de parlamentarios británicos exhortó al gobierno de Reino Unido y otros estados a promover investigaciones internacionales en contra de altos funcionarios del régimen nicaragüense, incluidos Daniel Ortega y Rosario Murillo. La exigencia es parte de las recomendaciones planteadas en el informe de una investigación realizada por miembros del Parlamento Británico, quienes escucharon y leyeron las experiencias de más de 70 testigos y expertos. El documento enlista acciones en promover esfuerzos para realizar investigaciones penales contra altos funcionarios del gobierno de Nicaragua bajo el principio de jurisdicción universal. También exhortaron a explorar las opciones de iniciar procedimientos unilateralmente o conjuntamente con otros países contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. La dictadura canceló la personalidad jurídica a otros 15 organismos sin fines de lucro, entre ellos la Fundación Techo, Fundación Politécnico La Salle y la Asociación Integral a la Familia Juan Pablo II. Con esta cierre suman más de 3.600 las organizaciones no gubernamentales y legalizadas desde diciembre de 2018. La titular del Ministerio del Interior, María Amelia Coronel, indicó que la Procuraduría General de la República se encargará de la confiscación de los bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto sobre los organismos que solicitaron su disolución voluntaria. La dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra Confidencial. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias y nos forzó al exilio. Nunca han podido callar a Confidencial. Me despojó de mi nacionalidad. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayudanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente, uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar. Gracias. 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 Gracias.